Cuando me lo plantearon, era precisamente, me interesó porque eran personales desagarros, personales que están manejando información a los productores, pero luego tienen una instrucción que no siempre es la correcta y no es la que se puede aplicar, y no porque no quieran, es porque la norma así se los pide, la norma así dice que hagan las cosas, pero en realidad no lo está recibiendo, y hay ese shock, hay ese desencuentro, bueno, pues esa es la idea, estar aquí, discutir un asunto y que les pueda servir a ustedes para hacer una mejor interpretación y buscar el modo de ayudar al productor, y nos vemos todo.